tiempo de examen. Buenos días, chicos. A ver. Chicos, por favor, en su libro, corrijan esto, debe estar así, logaritmo de seis en base cinco. ¿Ya? Profe, mira, veo suma y veo resta. Entonces, es una mixtura. Lo que tú vas a hacer acá es, como ves, mira, logaritmo, 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 copias un solo logaritmo. ¿Está bien? Profe, mira, cinco chiquitos, cinco chiquitos, y acá cinco chiquitos. Copias el cinco chiquitos. Lo mismo que hemos hecho, que hemos hecho hace rato. Profe, mira, ves suma. Cuando ves suma, ¿en quién vas a pensar cuando veas suma? Hemos quedado, ¿no? Profe, cuando veo suma, pienso en la multiplicación. Y cuando veo resta, pienso en la división. Entonces, profe, como hay suma y hay resta, vas a pensar en las dos cosas. O sea, ¿en quién, profe? Vas a pensar que vas a multiplicar y vas a dividir. O sea, profe, voy a multiplicar y aparte de eso, voy a dividir. Sí. Entonces, estoy colocando, mira, a ver. La multiplicación y la rayita de división. A ver, profe, multiplicación, ¿a quién agarras? A quince con dos. A quince con dos, lo voy a multiplicar. ¿Y qué vas a dividir? Dice menos, menos. ¿Qué vas a dividir? Ese seis que tú ves ahí. Porque dice menos. Y menos es división. Ya. Ya acabó el problema, chicos. Sí. Ya acabó todo eso porque mira, 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 mira. ¿Cuánto es quince por dos? Mayorí. ¿Cuánto es quince por dos? Mayorí. Treinta. Entre seis. Treinta entre seis. Cinco. Cinco. Toda esa cosita me salió cinco. ¿Y cuánto es el logaritmo de cinco en base cinco? Uno. Uno. One, profe, one. Ya está. Colorín colorado. El problema acaba. ¿Ves? Así de fácil es. La suma es multiplicación y la resta pienso en división. Lo mismo, profe, acá, en el último, el nueve, mira, ves, ves, suma y ves, resta. Pero, profe, chicos, cuando no había nada, ¿quién estaba ahí escondidito? ¿Qué número? ¿Se recuerda? Diez. Excelente. Profe, no hay nada, me falta el chiquitito. Mira, acá era el chiquitito cinco, pero acá no hay nada. Cuando no hay nada, ahí está el diez, chicos. Ahí está el diez escondidito, no te olvides, ¿ah? Ahí está el diez escondidito. Ya. A ver, profe, ¿hacemos lo mismo? Sí. Ves tres logaritmos, copias a un solo logaritmo. Veo suma, veo resta. Ah, ya, profe, entonces voy a multiplicar y voy a dividir. El chiquitito es diez, 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 ya, logaritmo de diez, en base diez. ¿Qué vas a multiplicar? ¿Qué van a multiplicar? Frank Farid. ¿Qué vas a multiplicar, Frank Farid? Veinticinco por ocho. Muy bien, veinticinco. ¿Y qué vas a dividir? Dos. Dos. Ya está, ya. ¿Cuánto es veinticinco por ocho? Doscientos. Doscientos. ¿Entre dos? Cien. Cien, profe, me sale así, mírame. Logaritmo de cien. Su base es diez. ¿Cuánto es logaritmo de cien en base? Dos. Dos. Ya está. Uy, ustedes están, están bravos ustedes ya con logaritmo, ¿ah? Listo, chicos, ¿qué tal? Ahora sí, ya cerramos, ¿ah? Este es el más tedioso, más complicado, entre comillas. Pero ya ustedes son bravos, pues con logaritmo ya son bravos, ¿entiendes? La última vez que vinimos, ¿a cuánto estaba el kilo de pago? Llegamos a seguir. Eva. Exacto. Pero primero, su tarea, tarea para tu casa, salón, tarea para tu casa es. El kilo de pago. Uno, apaga tu. Kelly, tu audio. Apaga tu micrófono, por favor, Kelly. Ya, la apagué. Tarea para tu casa, uno, dos, tres, cinco, siete. Ya, chicos, tarea para tu casa, apunten por favor, tarea, 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 tarea. El uno, el dos, el tres, el cinco y el siete. Tarea para tu casa. Eva, te mando al chat tu Eva. Profe, ¿por qué deja tarea? ¿Por qué? Porque hoy día es nuestra última clase, pues tengo que dejar tarea. Tarea, tarea, tarea. Ya está el tarea. Eva. Hoy día es nuestra última clase, tengo que dejar su tareita. Profe, la otra semana repasó. Eh, mañana, mañana comienza con recuperación de notas. Ya, mañana van a dar exámenes orales, recuperar tus evas, que has jalado tu trimestre, con sus profesores. Esta semana es recuperación de notas, tienen que subir sus notas, sus tareas también que no han presentado, no sé cómo. Esta semana es de negociación, bueno, a partir de mañana, martes. La próxima semana es repaso. La próxima semana es repaso, la que viene todavía es examen ministral. ¿Ya? Así es. Eva, 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 profe, Eva, Eva. Profesor, no llega el Eva. Sí, no llega todavía, recién estoy, me están haciendo hablar de más. Ya, ahí está el Eva, chicos. Estos pueden comenzar con su evita. Ahí está. Ahí está su eva. Comiencen con su eva.